Nuestro santo, si tu digno no importa, es mi gran esperidad. Y hoy en esta latina, nuestro santo, la verdad del amor. Sonido de... No me recuerda la alarma. Tengo que ir a buscar a Duque, ¿estoy bien? ¿estoy bien? ¿estoy bien? ¿estoy bien? ¿estoy bien? ¿estoy bien? ¿sí? ¿cómo me voy? ¿cómo me voy? ¡así! ¡tome el periférico que no existe todavía! ¿estoy bien? ¿insurgente? Veo gay, 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 gay... ...que era por la rosa. ¡con refugio! ¡es la vedon que está Duque! Has faltado tantos días que no puedo permitir que estés un minuto más en este escenario No sé, se lo llevaron detenido hace como semana, salgo a deber No, por favor, por favor, déjame, ¿quién? ¿Quién se lo llevaron? No sé, solamente vi que decía policía de Ledo México ¿Esto es un atropello? No, no fue un atropello, fue una detención, si tú que no tienes otra No, no fue un refugio, te quiero buscarlo, por favor, no te conquisto, ven dinero, hazme, présteme dinero, hazme lo que quiera Si necesitas dinero, ya sabes lo que tienes que hacer Está bien No, 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 el público quiere escucharte cantar, eso es lo que tienes que hacer Un aplauso, por favor ¡Gracias! 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 No puedo creer que no haya nadie más Ya te he preguntado por que lograste hacer feliz mi corazón que no puedes solitarme en la luz tuyo es mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!